Fichajes que literalmente le arruinaron la carrera a un jugador Es el de Jackson Martínez Comenzó jugando en el DIN en su país Lo hizo muy bien durante tres temporadas en Jaguars de Chiapas Y en el año 2012 le llegó la gran oportunidad de saltar al viejo continente e ir al Porto Hubo 136 partidos, marcando 92 goles Todos estos pergaminos que los llevaron a la selección colombiana Donde por ejemplo jugó el Mundial de Brasil 2014 Marcando dos goles en tres encuentros Y en septiembre del año 2015 le llegó la posibilidad de llegar al Atlético de Madrid Pagaba 35 millones de euros por él Simeone no lo tuvo tan en cuenta Fumado a unas lesiones que arrastraba en el tobillo Hicieron que en seis meses solamente juegue 22 partidos Marcando tres goles nada más Lo vendieron al fútbol de China para recuperar la inversión Guanzú Evergrade pagó 42 millones de euros por él Estuvo 18 meses sin poder jugar debido a las lesiones que tenía en el tobillo Solamente 16 partidos marcando cuatro goles Intentó volver al fútbol profesional en el Portimonense de Portugal Su primera temporada fue buena, marcó 10 goles La segunda fue muy mala, solamente un tanto Y en el año 2021 terminó retirándose a los 34 años